En el caso de que tengas algún accidente, esta ropa te va a salvar la vida. Lo que hace que una prenda sea ignífuga es que el tejido con la que está confeccionada tenga ciertas fibras que tienen esta característica. Geotex diseña, confecciona ropa de protección personal para diferentes tipos de riesgos, para la industria de petróleo, gas, energía, trabajamos también para la industria bomberil. Parte de la base de una materia prima especial, es una materia prima en este caso ignífuga y a partir de ahí todos los procesos de producción típicos de lo que es la confección de una indumentaria. Con el crédito del Vice vamos a incorporar dos bordadoras que consumen mucho menos de las actuales y producen mucho más rápido. Veo una publicidad y veo el logo naranja en la espalda que yo sé que es de Geotex me da un orgullo tremendo.